Estás escuchando a doble R Me gusta Me gusta Me gusta Que me gustas Que me gusta Me gusta Que me gusta Que me gusta Que la rompo lo digo La gente lo tripo y la jeva, la ula, me gusta, me gusta. La gente lo tripo y la jeva, la ula, me gusta, me gusta. Que me gusta, 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 me gusta. Llega la noche. Que mi ardor en mis niños, que tan palas de la luz. ¡Ja, ja! 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 Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! 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 Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! 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 Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! La del monte 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.